Con base en las recientes publicaciones de actos de corrupción que involucran mi nombre, quiero precisar que mis únicos acercamientos con las entidades del Estado han sido en mi ejercicio como congresista e interlocutora de las comunidades que en el Congreso de la República represento en mi calidad de víctima del conflicto armado, buscando siempre la atención prioritaria a sus necesidades y de la mano de ellos he venido trabajando para mejorar las condiciones de mi departamento. En mi calidad de habitante de un territorio tan convulsionado por razones de orden público como es mi departamento, me presenté a una de las 16 curules de víctimas. Fue una labor ardua en la cual visité cada uno de los municipios y sus comunidades, con quienes adquirí un compromiso de representar y adelantar acciones para resolver sus múltiples necesidades ante el gobierno nacional. Por ello, y desde campaña he apoyado al presidente Petro y su gobierno. No me avergüenzo y lo asumo con esperanza y dignidad. Me duele que por esa razón, y justo previo a las elecciones de mesas directivas, cuando una de las pocas mujeres representantes de una minoría en las curules de víctimas y de un territorio apartado y golpeado por la violencia, que vivimos con mayor rigor las mujeres, como lo es el departamento de Arauca, esté viviendo esta infamia que busca desprestigiar el acompañamiento que he realizado, pero por encima de ello, mi nombre, que es el único capital con que cuento que he construido paso a paso. Desde la curul de víctimas y en ejercicio del acompañamiento para el mejoramiento de las comunidades, las cuales represento, he realizado visitas a diversas entidades, incluida la ONG RD. Es importante precisar que estas visitas han estado orientadas a adelantar acciones que permitan satisfacer las necesidades de la comunidad que represento, enmarcada en mi función como congresista. Hasta allí ha llegado mi interacción. La forma como las entidades abordan o plantean la solución a esas necesidades de las comunidades se sale de mis competencias, excepto para el ejercicio del control político. Espero que esta situación no me cierre las puertas que debo tocar como su interlocutor. También desde la curul de víctimas he realizado acciones para el mejoramiento de vías, atención a las comunidades rurales, mejoramiento de la alimentación escolar y defensa de los derechos de las mujeres. En el ejercicio de mis funciones congresionales y para lograr lo anterior, me he comunicado con muchos altos funcionarios del gobierno nacional, embajadores, gobernadores, alcaldes, incluido el ministro Bonilla, quien además es el rector de la política fiscal que se maneja a través de la Comisión Económica, a la cual hago parte. Es importante señalar también que como legisladora no soy ordenadora del gasto. Realicé unas gestiones para lograr la atención prioritaria a las necesidades de las comunidades víctimas. ¿Con quién, cómo y cuándo se contrata? Se sale de mi labor y de mi conocimiento, teniendo en cuenta lo anterior y debido a las quejas de las comunidades porque no se están materializando las acciones que habíamos realizado desde esta curul, estábamos realizando actividades de ejercicio de control político. De ello, reposa constancia en las diversas intervenciones realizadas ante la plenaria de Cámara de Representantes. En esta línea, los informes de mi gestión, así como la adelantada de la Comisión de Crédito y mi participación al interior de ella, han sido orientadas y motivadas por el interés general y la búsqueda de un manejo adecuado de las finanzas públicas del país y están debidamente publicados. Igualmente, desde la curul de víctimas hemos procurado que en la mesa de negociación de paz total se tenga en cuenta la voz de los más de nueve millones de víctimas del conflicto armado. En esta línea es incoherente que se me acuse en mi calidad de representante de víctimas como agente intermediaria de un grupo al margen de la ley, lo cual creería que se debe a una estigmatización que pesa sobre quienes provenimos de los territorios que han estado sumidos en el conflicto armado. Sería absurdo no reconocer que la situación de orden público en el país es preocupante y más en mi departamento. No obstante, tengo la confianza de que el gobierno nacional adelanta las acciones para brindar las condiciones necesarias para el logro de la paz total que tanto anhelamos. Insisto nuevamente en que la necesidad del señor Olmedo en lograr un acuerdo con la fiscalía lo ha llevado a actuar de forma errónea y malintencionada, llegando a aseverar fuertes acusaciones contra mí y mi buen nombre. Tengo la tranquilidad de quien ha hecho las cosas bien. Estoy y siempre estaré dispuesta a defender mi nombre y mi inocencia. Ya estamos con mis abogados revisando las menciones a mi nombre para realizar las acciones correspondientes. Sin embargo, me preocupa la seguridad e integridad mía y de mi familia en el territorio, pues esta situación me ha convertido en objetivo militar. Quiero decirles a los araucanos que hoy más que nunca seguiré trabajando por paz y progreso para el campo.